El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Hubert Vargas, denunció que algunos jueces están favoreciendo a implicados en feminicidios, infanticidios y violaciones, tras aplicar de manera errada la Ley 1173. La autoridad de gobierno explicó que si bien en uno de los artículos de esta nueva ley determina que la detención preventiva no debe exceder los seis meses, esta medida no se aplica para delitos graves. Y como órgano rector en materia de justicia, hace pública su indignación ante las recurrentes denuncias de la sociedad civil de que los tribunales de justicia estarían dejando en libertad a presuntos feminicida, infanticida y violadores en audiencias de cesación de detención preventiva y revisión del cumplimiento de plazos, producto de la emisión de la circular 06-2020 del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, y en el marco de las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo 29.894 del 7 de febrero del 2009, esta cartera de Estado expresa públicamente su preocupación e indignación por la inobservancia del órgano judicial en la adecuada aplicación de la Ley 1173. El gobierno exhortó al órgano judicial y a los operadores de justicia a garantizar el buen procesamiento de los casos vinculados a violación a niños, infanticidios, feminicidios y trate y tráfico de personas.